Pues conociendo un poquito más de refuego, muchachos, ¿cuáles son las situaciones que más les agradan en el escenario? Por ejemplo, a usted, que le gusta que le manden cervezas, que le manden billetes de 100 dólares, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que más le gusta? ¿Qué es lo que más me gusta? Este... Date vuelta, Ricky. No, pues nos gusta mucho que nos sigan el rollo ahí cuando vayan al antro. De hecho, les pedimos que dejen el celular, no se metan al Facebook, pónganse a pistear y a bailar. Y este, ya que descansemos, pues ya agarren el celular. ¿Usted se considera más... Agárralo para que te sientas a gusto. ¿Usted se considera persona... No, me está microfonando todo dar, usted, usted, usted sigue. ¿Usted se considera persona más de antro o persona más de fiesta privada? Nosotros somos personas más de antro, más de... Tocamos en muchos antros aquí en Mexicali, en dos. Y este... Pues ya de una vez diga, ya de una vez diga. Estamos por ahí en la cima Antro Bar, lo mejor de todo Mexicali, y en Cimarrón Cantina, también lo mejor. ¿De qué horas a qué horas? Estamos ahí, empezamos desde las 11 de la noche, pueden ir a aprovechar las promociones, en la cima Antro Bar. De hecho, viernes y sábado estamos en la cima, y miércoles y domingo estamos en Cimarrón Cantina. Los viernes en Casino Arenia, el domingo estamos en Clamato Zambir, y los jueves también en Clamato Zambir 2. Lunes y martes en el bosque. ¿Y a qué horas puede uno tener una entrevista con usted, por ejemplo, con usted solito? ¿Conmigo solo saliendo del antro? Pero sale usted muy aplaudido. Pero no... Sale usted muy aplaudido, muy... pues ya... muy sudadito. ¿Eh? No, el sudadito ya está, mira, mira. Oiga, señor, oiga, señor, pero ¿por qué han decidido ser gente de Antro, y no de fiesta privada, de bodas, de... Por ejemplo, las fiestas de la universidad, ese tipo de... ¿cómo se llaman? Tamboreadas, etcétera. Cuéntenme. O bueno, y dígame si tiene algún número de teléfono para contrataciones para tamboreadas. A ver, ¿con quién hablamos? ¿Con quién hablamos? A ver, venga para acá. Cuénteme un poquito cuál es su predilección. En cuanto a... ¡Taporenas! ¡Tatuadas! ¿Tatuadas? Sí, cómo no. ¿En serio? ¿Le hace morbo, le hace excitaciones? ¿Una tatuada? Una mujer, una mujer tatuada, ¿no? No sé si me está albureando ya. Pues sí, sí lo estoy albureando. Porque una tatuada debe ser muy doloroso, ¿no? Pues que lo tatúen, depende. ¿Y las tocadas? Las tocadas, aquí. Número de teléfono. El número para contrataciones es el 6861-46000. También estamos tocando en fiestas privadas. Por lo regular tocamos temprano, lo que es en el día, sí tenemos algunos paris. Pero en la noche somos un grupo más de antro. Así se nos fue dando y ya estamos acostumbrados así. Y la gente nos va y nos busca y es muy reconfortante, ¿no, verga? La gente cuando está tirando paris. ¿De qué horas a qué horas tocan en fiestas privadas? En fiestas privadas por lo regular desde las 3 de la mañana que salimos del antro hasta las 11 de la noche que ya andamos en los antros ahí tocando. Pero fuera de broma es muy cansado, ¿no? Es muy cansado porque estoy viendo que es bastante esfuerzo trabajar, cantar. Esto es un trabajo, hay que decirles a la gente, a pesar de que lo vemos brincando y tal, es un trabajo y las canciones las hacen, parece que las hacen con ánimo, pero quizá no lo traigan ese ánimo. Es un trabajo difícil. Pues es como cualquier trabajo, ¿no? Aquí la ventaja es que es algo que de todas maneras haríamos, aunque no nos pagaran, ¿no? O sea, porque uno toca por gusto, ¿no? Es un hobby que se va volviendo de trabajo. Hay veces que si uno está un poquito más indispuesto, te sientes enfermo, cansado y tienes que ir. Pero ahí se te olvida. Con la gente animada, todo se te olvida. Eso es lo mejor que te puede pasar. Porque después puede ser un lugar muy lleno, pero en realidad la gente no te está respondiendo igual. Entonces no se siente la misma motivación a que sean 20 personas, pero que te estén festejando todo lo que estás tocando. Pues los felicito, muchachos, de verdad. Número de teléfono de contrataciones, despacito el numerito por numerito. Es el 686-1-40-6000. Tiene el número de pizzería, así que no hay. 1-40-6-0-0-0. 1-40-6-0-0-0. Muy recomendables los muchachos, muy buena onda, muy simpáticos. Excelente grupazo de animación. Contrátenlos. Y bueno, pero si por ejemplo, si la muchacha se va a casar en sábado y es a la hora que ustedes están en el antro, no cancelen el antro para ir a la boda. Pues no lo hemos hecho, somos muy responsables con nuestro trabajo. ¡Órale! Por lo regular se acomodan, la gente sí que nos quiere detener, vamos y tocamos en after party o temprano o a la posboda. O sea, siempre hay manera de arreglar algo. Perfecto. Pues le queremos mandar un aplauso al señor Julio González que ya llegó por aquí. Estamos muy contentos de que esté por aquí Julio González con su heredero y su heredera. Así que los dejamos con este grupazo que es Refuego, nos tienen con el ojo cuadrado. ¿Y cómo se llama la canción que van a cantar? Se llama Bonito y Bello. Como el mondaca. Como el mondacón. Aquí te dejo el micrófono. ¡Gracias! ¡Gracias!